Vale chicos, antes de empezar con el vídeo, decir dos cosas Que este puede que sea el último vídeo de 2017 Y decir que feliz año, que lo paséis muy bien Y que disfrutéis de todas estas fechas Y la segunda, que básicamente cada 2000 likes que tenga este vídeo Vamos a sortear 1200 gemas Para que todos, todos vosotros tengáis gemas Y para participar es muy sencillo Simplemente lo que veis en pantalla Dar like al vídeo, suscribirse y comentar algo positivo Y este es uno de los pocos últimos vídeos En el que vais a poder participar en el sorteo En el que ya llevamos más de 3600 gemas para sortear Muy buenas tardes chavales Yo soy Basicx y en este nuevo día, en este nuevo vídeo Estamos con los secretos ocultos de la nueva actualización de Clash Royale Sé que este vídeo llega un poquito tarde Pero es que me daban un montón de ganas de hacerlo Así que nada, vamos a ver los secretos que están ocultos de esta nueva actualización Que no sabíais y que prometen bastante Y como siempre, aquí tenemos los saludos del vídeo de hoy Que los tenéis por pantalla Y para salir por pantalla es simplemente dar like al vídeo Y comentar para que os pueda saludar Vale chicos, vamos a empezar este vídeo por la tienda de Clash Royale En concreto, con los nuevos cofres En pantalla, ahora mismo, tenemos una imagen En la que aparecen varios de los nuevos cofres de Clash Royale Porque dependiendo de la arena en la que estemos Nos pueden aparecer en la tienda para comprar diferentes cofres De las arenas 1 a las 6 tenemos para comprar el cofre del rey O sea, el cofre amarillo que nos cuesta 2000 gemas Es decir, tendríamos el cofre del lámpago El cofre de la suerte y de las arenas 1 a las 6 También tendríamos que comprar el cofre del rey O sea, el cofre del rey legendario Solamente estaría disponible a partir de la arena 7 Vale, de la arena 7 hasta la arena 12 Vamos con el siguiente secreto El cual es que algunos cofres de la tienda Podemos conseguirlos gratis sin pagar ni una gema Básicamente, en la tienda ahora tenemos 3 nuevos cofres Que antes no teníamos Pero lo que a lo mejor muchos de vosotros no sabíais Es que dos de ellos los podemos conseguir gratis Sin tener que gastarnos gemas o dinero real en el juego Y es que el cofre del rey legendario Y el cofre del lámpago Aparte de tenerlos para comprar con gemas en la tienda Hay otra forma de conseguirlos La cual es que nos toquen en las misiones Es decir, que si tenemos la suerte de que nos toque alguno de estos dos cofres A medida que vayamos haciendo más misiones Nos van dando más puntos de misiones Y con esos puntos podemos desbloquear el cofre que nos haya tocado Que en este caso, el cofre del rey legendario Son 500 puntos Básicamente, como el cofre super mágico Vamos chicos con el siguiente Que nos movemos hasta el apartado de las arenas Y vamos con la nueva arena Electrovalle Ahora tenemos que dentro de la nueva arena de Electrovalle Hay un símbolo oculto Aquí lo tenéis por pantalla Básicamente, en esta nueva arena Nos podemos fijar que abajo a la derecha Aparece como un nuevo icono El cual solamente podemos ver Con una tablet o algún dispositivo Que tenga una pantalla grande Este icono básicamente Es del nuevo juego de Supercell Que es Brawl Stars Que todavía no está disponible para Android Y lo que yo creo es que los de Supercell Nos están metiendo en Clash Royale Cosas de Brawl Stars Como para irnos introduciendo poco a poco en el juego Porque este no es el único secreto que tenemos Sobre Brawl Stars Ahora nos tenemos que ir hasta el apartado de las arenas E ir a la arena de la que estábamos hablando Que es la arena 11 En pantalla ahora mismo estamos viendo la arena de Electrovalle Y quiero que os fijéis justamente en los cactus Que aparecen porque básicamente estas son otras referencias al juego de Brawl Stars Simplemente el decorado de estos dos cactus Que tenemos viene de un personaje de Brawl Stars Que es un cactus Que básicamente la forma es un cactus Pero no sé cuál es su nombre Pero que básicamente como podemos ver Son idénticos uno del otro Vamos ahora chicos a jugar una partida Con el mazo que nos está dando suerte Que es el del vídeo anterior Porque básicamente estos son los secretos más importantes De la nueva actualización Pero luego tenemos otras cosas Como que la nueva carta del cazador Está también basada en un personaje de Brawl Stars Que dispara igual que el cazador Que tenemos en Clash Royale Y sería básicamente otro secreto También que básicamente para que veáis Que Supercell se está basando en Brawl Stars Para añadir ciertas cosas en el juego de Clash Royale ¿Vale? Entonces tenemos rival nivel 9 Vamos a empezar por aquí tirando estos esbirros Para ese caballero Y ese mago de hielo Pues oye Está haciendo que se ralentice el sabueso Pero oye No está haciendo gran cosa Entonces Ahora sí que vamos a tirar una lápida Para ese montapuerco Para que se distraiga un poquito Y mientras los esbirros Pues quiera que no Le van haciendo daño Ahí está Se lo cargan Vale Ahora no vamos a tirar el minero Porque el combo sería Minero y sabueso de lava Y como el sabueso de lava ya ha muerto Pues no sería muy útil ahora mismo Vamos a tirar un mega esbirro ahora mismo Ahí está Perfecto Y ahora incluso Si nos lo mata Tiramos una bola de fuego Perfecto Porque esa princesa No quiero que nos dé a la torre Y tenemos 2000 de vida en nuestra torre Y 1900 de vida en la suya Entonces Vamos a esperar un poquito Que se nos cargue el elixir Como siempre Y 8 de elixir Vamos ya por el 9 Ahí está Vale Entonces Nos tira el caballero Sin problemas Eso lo podemos defender Con unos esbirros Si es que No nos tira unas flechas Un zapo o algo por el estilo Ahí está Perfecto Y ahora vamos a tirar Una lápida por aquí Perfecto Y ese caballero Creo que le da un golpe Pero vamos No hace gran cosa Ahora viene El montapuerco Podemos tirar para esa princesa El tronco Perfecto Esa princesa muere Y Unos huesos aquí Para el montapuerco Vale Tenemos Arriba Mago de hielo Y caballero Entonces Vamos a tirar por ejemplo Un megasbirro Perfecto Ha tirado el tronco Pero como el megasbirro Es aérea Pues no nos hace daño Y ahora Esos duendes Pues también se los va a cargar El megasbirro Como es lógico Vamos a tirar el minero También Y ahora vamos a tirar Bola de fuego Porque es que no tenemos Otra cosa Para esa princesa Vale Esa princesa nos la han matado O sea Esa bola de fuego Ha sido más inútil Que cualquier otra cosa Y eso es torre Chicos Eso es torre Vamos a tirar unos esbirros Por aquí Para ese caballero Megasbirro También por aquí Básicamente Defender un poquito Y que Madre mía Ese gallo Y que no lleguen Las tropas A nuestro campo Ahí está Perfecto Ahora tenemos por aquí Lo que sería el montapuerco Vamos a tirar Un tronco Para esa princesa Perfecto Vale Tiramos otra lápida Por si acaso Tenemos que defender A muerte Unos esbirros Por aquí Perfecto Ahora Yo creo que no hace falta Más incluso A lo mejor Bueno Bola de fuego No hace falta No hace falta No hace falta Vamos a tirar unos duendes Por aquí Para la princesa Y ese montapuerco Nada Va a llegar Pero vamos No va a hacer nada Porque quedan dos segundos De partida Y ya No le da tiempo A ganarnos Y a tirarnos la torre Así que chicos O sea Le hemos ganado esta partida Sinceramente Creía que íbamos a ir peor Pero nada Ganamos 26 trofeos Cofre de oro Como ya sabéis Estamos en la arena 10 En la arena del montapuerco Así que Bastante bien Casi 3100 trofeos Así que chicos Básicamente Vamos a ir terminando El vídeo por aquí Gracias De verdad chicos Por estar a muerte Un día más Apoyando el canal Y chicos Deciros Que este puede ser El vídeo De final de año Así que chicos Disfrutar Pasaroslo bien Y básicamente Es eso Así que chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! Adiós 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 Adiós